¿Qué es el cambio climático? Bueno, a mí me parece que este tipo de eventos son muy relevantes porque posibilitan que todo lo que uno hace desde el punto de vista de la ciencia y del mundo de la academia sea conocido por un público más amplio, genere un espacio de conversación y sobre todo genere un espacio, en el caso del tema que yo abordé, el cambio climático, un espacio de toma de conciencia de que estos temas tienen que concernirnos, tenemos que hacer algo respecto a enfrentar esta situación de cambio climático porque no es un asunto solo de expertos, no es un asunto solo de tecnócratas, sino que es un asunto de toda la ciudadanía. Entonces este espacio me parece privilegiado en esa dirección. ¡Gracias!